¡Mmm! ¡Bueno! ¡Torimia, Torimia! ¡Soy yo! Ay, no lo entiendo, soy un poco distorsionada su voz Creo que su teléfono es Huawei porque no la escucho bien ¡Así es mi voz! No seas mamona, soy Ruperta, ¿quién más? ¡Ay! ¿Qué pasó, Chini? ¿Por qué tan contenta? Ya sé, autorizaron tu crédito en Coppel ¡No, Linnia! Lo que pasa es que fui a la iglesia Entra la Quiernes y estaban rifando un día en el spa, nenas ¡Ay! No mames, ¿en serio? Un spa fin y elegante para gente de la High Slice Mamonice ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el spa es para dos personas Para mí y para mi mejor amiga ¿Y qué es tu amiga? Claro, a mí no me llevas como soy negra, soy corriente y soy vulgar por eso, ¿verdad? ¡Hue puta! Estúpida, tú eres mi mejor amiga Por eso te estoy marcando aquí para que lo vayamos ¡Ay, Chavi! ¡Dale! ¡De veras! ¡Gracias! ¡Y voy! ¡Te veo en media hora! ¡Dale! ¡Ahí te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡ilia, no te veo! ¡Aauu! ¡Ahí voy! Buenas ¿Qué tal señoritas? Hemos venido porque queremos un masaje ¿Qué? Para empezar acá no se permite la entrada ambulante Lo lleno así que me hacen el sabor del largarse en ese preciso momento El olor a mierda se siente Contigo que se acaba de perfumar doña Aparte hemos venido acá porque hemos ganado un premio De dos personas ¿Premio de qué? ¿Me lo quieren decir? Queremos hablar con la dueña inmediatamente Pues yo soy la dueña, yo soy la dueña de ese lugar ¿Qué? ¿Usted es la dueña? Por supuesto, así es Es nuestro premio y lo estamos reclamando O vamos en Profec y demandamos el negocio este Hasta demandamos en Sagapa, así que apúrenle reina No se preocupen, por supuesto que serán atendidas Por la mejor masajista de la ciudad Prepara todos los accesorios necesarios para estas Pejas Pues ya estamos en el primer cuarto del spa Para empezar quítense esa mugre ropa que tienes Y pónganse esta guaya Quírense en esa agua que ya tiene ácido muriático y cloro Es para que se desinfecten la tierra que tienen en su carcañal Un par de indias como se ve que nunca han viajado De barbaridad ¿Estás seguro de lo que estamos haciendo ahora? Ay, nosotras ganó muy mal esa muchachita Viste que no digo que nos desnudamos Ay, qué horrible que le haga miedo de conocer tu cocorita Ay, yo te conocí la tuya ¿Te imaginas? Si así está tu boca, ¿cómo está la que ella? ¡Oye! En callarse, por Dios Acuéntese, por favor Ay, si quiere llevar el dinero No, que tú no te haces, segundo Tú ya la negra, mi mierda ¡Tírate! ¿Pero qué haces? ¡Tirada como una idiota con tu bata! ¡Quítate tu bata, pendeja, por Dios! También te puede dar el masaje Déjame ser tan dramática y quírate ya Pásame el ablandador de carnes Este es un producto muy bueno para que tu carne quede suave ¡No cortes! A ver, lo único que tienes que hacer es sentir ¿Sabes qué? No aguanto esto No que querías ser fina y elegante No que querías quedar guapa Recuerda que estas indias solo una hora pueden estar acá Este es un poco Te va a tener un poco, pero es normal ¡Qué barbaridad! A ver si no queda negra mi mano por estarte jugueseando ¡Qué barbaridad! Este es para que ríe la sangre en tu cerebro ¡Dame el cepillo expolador! Espero que con esto quede digno regrese ¡Jama! ¡La que sigue! ¡Ay! ¡Pues que no te de pena! ¡Que se le quite la pena! ¡Pues que no te de pena! ¡Que se le quite la pena! Recuerda que soy la dueña de este lugar y puedo usar lo que me den y regalar la gana contigo ¡Embruéjate! ¡Ay! ¡Estoy tan sucia! ¡Eres una sucia! ¡Y de la tierra no te deja de revolcar! ¡Esto que te voy a hacer va a doler un poco, pero no importa! ¡Dame el pepino! El pepino es muy bueno ¡¿El pepino para qué?! ¡El pepino es para que ellos te lo huten toda tu piel! ¡Y después lo tienes que comer en ensalada! ¡Ay! ¡Ay! ¡El sitio va a venir a profundidad de tu fundillo para ver cuánto de profundidad tienes! ¡El pepino es bueno! ¡Ay! 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 ¡No tienes que hablar para todas! ¡Ah! ¡Cállate y metes tu cabeza en el hueco! ¡Ah! ¡Mése a él! ¡Mése a él! ¡Mése a él! ¡Por Dios! ¡Pásame la acupuntura! ¡¿Qué?! ¡La acupuntura! ¡Van a ser unos piquetes nada más! ¡Cacia de posición! ¡Vos de cotombana ahora! Vamos a amarrar tu pie para que no camines De veras que no aguanta ni nada Espero que hayan quedado satisfechas Si, lo que siento super satisfecha ya se extraña el pepino Si, ahí va, me siento suavecita y blanca Me da muchísimo gusto la propietaria de Musum Le da la más cordial de las bases por haberlos visitado Y por cierto, les tengo un obstetrio Es una mascarilla ¿Y cómo se llama? Recado rojo y recado negro Son las mascarillas que utilizan las indias como ustedes Yo preparo un pollito de relleno Hasta nunca Gracias por haber venido Soy Carlo Castillo y soy el dueño del spa ¡Usted es el dueño! 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 Gracias.